Bienvenidos a ratones a la carrera, un juego para niños a partir de 4 años, muy visual, muy bonito y muy sencillito de jugar que podéis dejarlos a ellos solos jugando porque se entenderán muy bien. Tengo aquí el despliegue del juego, tiene un tablerillo que tiene un rondo por donde se moverá el gato, que es el malo, y los ratones. Cada jugador tendrá 4 o 5 ratones según el número de jugadores, para 2 jugadores serían 5, si no son 4, que están en la madriguera. El objetivo del juego es salir de la madriguera, dar toda la vuelta y llegar a Quesilandia, donde podrán coger quesos estupendos. Pero el gato también se está moviendo, mientras los ratones estén detrás del gato no pasa nada, pero si el gato alcanza algún ratón o lo supera, entonces caza el ratón y queda fuera del juego. Para esconderse los ratones, además de llegar a Quesilandia, si el gato está muy cerca, pueden meterse en las madrigueras de sus amigos. En estas madrigueras, cuanto más cerca de Quesilandia, un queso más grande cogerán, pero se quedan ahí para el resto de la partida. ¿Cómo funciona el turno? Muy sencillo, el gato empieza en la posición según el número de jugadores, por ejemplo, con 4 jugadores empezaría aquí, y el jugador activo lanza el dado. Si sale un número, mueve a un ratón, a uno de sus ratones, ese número de puntos, 5 en este caso. Por ejemplo, el verde sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, que como lleguemos al gato, no nos interesa. Y en la siguiente ronda, cuando tire, podrá mover bien a ese ratón o a cualquier otro. Como digo, el objetivo es dar una vuelta para llegar a Quesilandia. Puede pasar que con la tirada salga el gato. Si sale el gato, el gato se mueve un paso nada más. El gato avanza de uno en uno. Eso sí, el gato tiene que dar dos vueltas. A medida que el juego avanza, el gato se irá moviendo de paso en paso. Cuando salga esta tirada, los ratones irán saliendo de sus madrigueras, se irán moviendo. El máximo número de ratones en una casilla es 4. Si ya hay 4, no se puede pasar. Y como digo, si vemos que el gato está muy cerca, podemos por aquí o por aquí entrar en una madriguera. Si estamos aquí, lanzamos, por ejemplo, nos sale un 2, pues podemos hacer 1 y el resto del movimiento lo perdemos. Si nos quedamos ahí, el gato pasará de largo. Nosotros nos podremos llevar un trozo de queso, pero este ratón se queda aquí para el resto de la partida. Bueno, pues así seguimos. El gato va moviéndose, los ratones irán moviéndose. Algunos se quedarán en madrigueras. Otros conseguirán, que es el objetivo, llegar a Quesilandia. Cuando el gato llegue a la flecha, a partir de ahora, tiene que dar una segunda vuelta. Los ratones solo una vuelta para entrar, pero el gato da dos vueltas. Eso sí, en la segunda vuelta se moverá de dos en dos. A partir de la flecha, fijaos, son las casillas que tienen dos gatos. Así que, cuando vuelva a salir un gato, se moverá hasta aquí, y luego hasta aquí, y luego hasta aquí, y luego hasta aquí. El juego termina cuando todos los ratones estén en madrigueras, en Quesilandia, o bien fuera del juego, porque el gato los ha cogido. El jugador que tenga más trozos de queso, en Quesilandia son 5, perdón, son 6, y aquí tenemos 5, 4, 3 y 2, y 1, pues será el ganador de este ratones a la carrera. Como veis, un juego súper visual, muy sencillito, de tirar el dado y contar que los más peques lo pasaran muy bien, y además les llamarán muchísimo la atención. ¡Suscríbete al canal!